Ya me han dicho que eso no era para nada Y que el aire que respiro está de más Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta, eso del cero a la izquierda No me voy Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo que Todos somos grandes, iguales, públicos y originales Si no te gustan, a mí me da igual Sé lo peor pasado y lo mejor está por llegar Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!